Asociate a San Ricardo Finambic, la potencia cooperativa, venga y compruébelo. Aceite el purísimo, 100% vegetal, ah, y no colesterol. Con nueve hombres, Sporting Cristal pierde por un tanto a cero ante el campeón colombiano. Ahora lleva Fajardo, proyectándose Herrera. Y hoy Jairo Treyes fue en busca de esa pelota que la tiene el portero Miguel Miranda. Ahora Casiani, Julio César Antón, Andrés Escobar. Alexis García para el cuadro de Atlético Nacional de Medellín. Cerca Omar Cañas, John Jairo Treyes, va Martín Ramírez a la marca, el bendito Fajardo quien controla las subidas de Herrera. Omar Cañas, espera el pase, Omar Cañas. Quiere hacerlo todo, la colaboración de Alexis García, lucha Omar Cañas, atención a Esprilla. Que va a ser efectivo Leonardo Rojas. No aparece la fuerza vencedora del equipo rimense. Se empieza a callar el ole ole. Leonardo Rojas. Alexis García, Omar Cañas. El bendito Fajardo, atención, para buscar la profundidad Herrera. John Jairo Treyes desmarcándose por la parte posterior, por la parte baja Cañas. John Jairo Treyes quiere ingresar el bendito Fajardo al área, cuidado con cualquier rebote, atención. Arriba fría la marcación, sin embargo, de Martín Ramírez. Percio Olivares, va Julio César, Ricardo Pérez, ahora Alexis García, John Jairo Falta. Yo escucho 11.60, al Rojo Vivo, mi radio. Viva más de Seguros La Nacional, es mucho más seguro y no cuesta más. Franco Navarro, sin embargo, la marca que prospera por intermedio de León Villa para el cuadro de Atlético Nacional. Nuevamente, sin embargo, ahora busca organizar Esporte en Cristal. Pasó Prado. Franco Navarro. Franco Navarro. Quiere hacerlo todo Franco, Cañas nuevamente, ahora aparece en escena, Cañas, Comprado. Cuenta Corriente de Interbank, la ruta seria trazada por generaciones. Los formularios para pago de impuestos cuestan 25 céntimos. No pague más, SUNAT. Treinta y siete minutos del segundo tiempo, Esporte en Cristal, Atlético Nacional. Gana el cuadro colombiano por un gol a cero. Omar Cañas. Omar Cañas, Asprilla, desmarcándose. Ahora Alexis García. Cuidado con este pase, la salida tiene que ser así del portero Miguel Miranda. Julio César Antón. Franco Navarro. Posición adelantada. ¡Vamos! 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 Cuarenta minutos. Juega con nueve hombres, con nueve hombres. Esporte en Cristal. Faustino Asprilla. Alexis García. Ahora John Jairo Trelles. John Jairo Trelles. ¡Qué miedo daba ese remate! Sobre la portería de Miguel Miranda. Perciol Ibares. Julio César Antón. Primero Casiani en la marca, el defensor del Atlético Nacional. Aquí está el autor del tanto con el que el cuadro colombiano viene imponiéndose por un tanto a cero a Esporte en Cristal. Cobró Perciol Ibares. ¡Vamos! Por ahí estaba Prado. Nuevamente Perciol Ibares para Esporte en Cristal. Y el tiempo avanza inexorablemente en el estadio Atanasio Girardot y Cristal está perdiendo por un tanto a cero. Remate de larga distancia para inquietar a René Higuita. Volver a necesario buscar una forma de mover esa retaguardia del Atlético Nacional. Aquí está Arteaga. Lo hizo, lo hizo, lo hizo Toño Jorge Arteaga, que es para nuestro gusto el mejor elemento que ha mostrado en Cristal en esta expulsión a Colombia. Hombre que ha puesto todo el temperamento que le conocemos, fuerza, vigor, garra, ganas. Y tuvo que irse ahora adelante a enseñarle algún camino. Bueno, a los pocos hombres que tiene adelante Esporte en Cristal. Casi sorprendidito. Ahora Julio César Antón. Esa imagen no la ponemos para nada en el rato. Ahora Alexis García y finalmente el portero Miguel Miranda. No le están saliendo las cosas a Julio César Antón a estas alturas del partido. 42 minutos. Camino al final prácticamente aquí, allá en el estadio Atanasio Girardot. Casiani no se complica, entrega a René Liguita. Las expulsiones del árbitro creo yo que primaron bastante para, digamos, para este resultado final de 1 a 0. Bueno, que hasta el momento estamos viendo. Esporte en Cristal, cuando tuvo 9 hombres, intentó en algunos momentos llegar al empate, pero fue por escasamente unos 3 o 4 minutos. Y al final creo yo que está primando la superioridad numérica de este Nacional de Medellín, que indudablemente tuvo un acierto con los ingresos de Faustino Ostrilla y Luis Fajardo. Jugadores que le dieron mayor trabajo a la retaguardia del esporte en Cristal. Con 9 hombres, sinceramente, es muy difícil intentar un punto y más aún en calidad de visitantes. Definitivamente, Toño, creemos que las expulsiones han sido gravitantes para el resultado de este partido. Cristal estaba bien parado en la cancha. Nuestras discrepancias con el sistema de Cristal las hemos expresado y las mantenemos. Creemos que con ese planteamiento en cancha Cristal no podía aspirar a demasiado. Y se acabó ya el partido con este score en contra, pero debemos ser justos. Un score en contra que tuvo un aliado importantísimo en las dos expulsiones que sufrió Cristal.